Dios te ama incondicionalmente, hermano, porque su amor no cambia. Incluso todo fracaso, problema y hasta el pecado de tu vida no va a opacar ese amor de Dios. Vamos ahora a hacer un canto a ver ahí terminando nuestro encuentro. Como dice Isaías, los montes se crecerán y las corilas se moverán, pero mi amor hacia ti nunca pasará. Isaías 54.10 Nos puede faltar todo en la vida, nos puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte, Señor, el deseo de hermanos hasta el final. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero quiero que nunca me falte, el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Quiero amarte hasta el final. 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 Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por enterar Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Díselo a Jesús Con fuerza Ya no quedan dudas Ya no quedan dudas en mi corazón Que te amo Que te amo Si eres yo Hasta la locura Hasta la locura Que te amo Que te amo Señor Señor Jesús Queremos amarte Que grande eres Señor Porque tu presencia En medio de nosotros Sigue transformando cada uno De nuestras vidas Sigue llenando en tu corazón Señor Jesús Gracias Padre Porque sentimos tu amor En este momento Amén Gracias Señor Porque tu presencia Está llenando Nuestras vidas Señor Y no estás mirando Nuestros pecados Nuestras limitaciones Señor Si no estás viendo Que somos tu creación Somos los malditos Los más hermosos Padre Gracias Jesús Gracias por haberme permitido Señor Estar aquí Gracias Señor Por estos hermanos Tan hermosos Que nos has regalado Bendito sea Jesús Alabado sea Señor Gracias Gloria Gloria Y alabanza Hasta la locura Te amo Señor Y a lo de las dudas En mi corazón Te quiero amor Te quiero amor Señor Señor, hasta la altura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. Que te amo, que te amo, que te amo Señor. Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. Que te amo, que te amo Señor. Quiero amarte hasta el extremo. Tenemos que el Espíritu Santo nos lleve. Como los que se han enamorado, los que se han enamorado aquí saben. Que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Mi padre y mi hermano, los que se han enamorado en este mundo de verdad saben lo que es el amor. Que una vez que recuerdo el amor tan grande que dio a mis padres, mi papá y mi mamá, me siento tan bendecido por Dios. Que aunque ya no los tengan en mí y me dejaron siendo tan joven, el amor de Jesús y María nunca faltó en mi vida. Y yo no me cansaré hasta el día que Dios me llame al cielo, yo no me cansaré de decir que el amor hasta la locura es lo más hermoso que yo he podido vivir. Y dejar todo, dejar mi casa, mis amigos, todo. No me cansaré de ir a un busco para venir al aeropuerto sin saber a dónde iba. ¿Cómo habrá? Señor, ¿a dónde voy? No sé. Tú ven y yo te mostraré el camino. Así me acabo su mamá. Yo no sabía a dónde iba. Sí sé que iba al seminario, pero no sabía que iba a encontrarme. Pero ahí el Señor hizo su obra. Y esa obra de Jesús en mi vida, yo también quiero que nos tracen a ustedes, hermano y hermana. Porque el que ama, el que se entrega, el que es, se llena de ese Espíritu Santo, su vida va a cambiar. Se lo digo como testimonio, su vida va a cambiar. El que busca a Cristo, su vida cambia. Es otra, es otra. Lo mismo pasó con San Francisco de Asís, que era un hombre que necesitaba las fiestas en la calle. Y cuando se encontró con Cristo, su vida cambió. San Agustín, nuestros siete santos padres de la orden cielo de María, también cambiaron su vida. Porque se dejaron amar de Dios. No de ser humano. Porque nosotros somos frágiles. Si nosotros estamos bendigando amor de una persona en la tierra. A veces, hermano y hermana, y no nos pecan, no nos miran. No importa. Fíjate en aquel que te amó, Jesucristo. A él sí, tienes que decir, Señor, lléname de tu amor. Y ahí vas a tener un amor que nunca, que nunca lo vas a perder. El amor humano es pasajero. Mis papás se fueron. Y muchos también se van. Pero el amor de Dios nunca se amó. Nunca se amó. Nunca se amó. Por eso es que amamos. Y este tema que hoy hemos compartido, doy gracias a Dios. Porque en una oración profunda en la capilla del convento. Yo decía, Señor, ¿quién es algo? Quiero que seas tú el que ponga el tema. No yo. Sino tú. Y el Señor me dice, primera carta de San Juan. Por eso, mi corazón quiere reivindicarse en este momento. Me siento tan lleno de ese amor de Dios. Que quisiera salir a la calle y gritarlo. Subirme a la torre desde Santa Venerdita. Y decir, Dios es amor. Porque el amor de Dios, hermano y hermano. Amo de la vida. Cagió la mía. Del hombre de hace un par de años atrás, cuando yo tenía de 18 años para abajo. Al hombre de 18 para arriba. El Señor ha ido agarrando ese barro. El hermano del alfarero. Y me ha hecho una criatura nueva. Siento religioso para el siervo de Santa María. Jesús. 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 Y ser un hombre que te hagas amado justo Y al mal de Dios no te amo, Señor Ya no te amo, ya no te amo Tú vas en mi corazón De que te amo De que te amo De que te amo Señor, Señor Hasta la locura Hasta la locura De que te amo De que te amo De que te amo Tú vas en mi corazón De que te amo De que te amo De que te amo De que te amo No puede faltar todo en la vida Todo Pero si tenemos a Jesús Todo lo tenemos Después de faltar Todo es la vida Todo Me puede faltar hasta la voluntad Pero quiero que nunca que me falte El deseo de amarte Hasta el día Hasta el día ¡Viva Jesucristo! 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 Alegría no va a bajar, alegría no va a bajar El sueño es un sueño, el sueño es un sueño El fuego sale, el fuego sale, los males salen, salen Y el sueño es un sueño, el fuego sale El sueño es un sueño, el sueño es un sueño, el sueño es un sueño El sueño es un sueño, el sueño es un sueño El sueño es un sueño, el sueño es un sueño El sueño es un sueño, el sueño es un sueño El sueño es un sueño, el sueño es un sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!